Travesías mágicas de Rosmarie Tapia descubre un mundo más allá de lo cotidiano con la pluma cautivadora de la autora panameña Rosmarie Tapia en su obra Travesías Mágicas se despliega invitándonos a sumergirnos en un viaje hacia la inocencia donde la imaginación florece con total libertad y lo imposible se vuelve tangible la novela es tierna y fresca y nos sumerge en una relación excepcional entre un niño de 5 años y su tía favorita su compañera de juegos que se aferra a su alma infantil con valentía a través de las páginas de Travesías Mágicas tocamos las fibras más humanas recordándonos la importancia de mantener viva la chispa de la imaginación y la conexión con nuestra esencia más pura con su naturaleza sencilla, divertida y edificante esta obra es adecuada para lectores de todas las edades un universo fascinante lleno de aventuras que desafían los límites de lo convencional esta obra nos insta a despojarnos de los esquemas rígidos que la vida adulta nos impone en compartir su lectura en el seno familiar donde las historias cobran vida y los lazos se fortalecen recupera a la gran familia hemos estado inmersos en la familia nuclear padre, madre e hijo y hemos olvidado a los demás miembros de la familia abracémonos todos juntos en este mundo encantado de travesías mágicas y deja que su magia transforme tu corazón adquiere tu ejemplar hoy con la familia